Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Valentín. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes a través de Azteca Internet. Esta escena sí de verdad fue un poco difícil para mí porque, pues imagínate, te dicen primero que tu hijo ya estaba muerto y luego lo ves en el momento, no sé, se vi una serie de emociones que vivimos en ese instante, que lo abrazo, lo beso, lo lloramos los dos y le he pedido a Dios que siempre lo conserve vivo, que pues es lo que más quiero en la vida, que es mi hijo, que yo lo críe, yo lo llevé de la mano hacia la edad que tiene ahora, a partir de los tres años hasta los 28, entonces se imaginan ese momento tan difícil, ¿no? Primero que sabía que había muerto mi hijo y luego después verlo a un ladito mío, de verdad que fue impresionante. Bueno, pues gracias a todo el público que ve de Azteca Internet el personaje de su amigo Juan Valentín Pedro Hernández en la novela Pasión Morena, perdón, no se la pierdan, síganla viendo, está pero buenísima, buenísima y invitándolos a que sigan viendo Azteca Internet.